Cuanto te amo Jesús Tú lo sabes bien Y como no te voy a amar Si me diste la vida Ahora te entrego mi ser Lo entrego todo a ti Yo quiero amarte mi Señor Como me amas tú Estoy decidido A darlo todo por ti Como tú lo hiciste por mí Te entregaste por amor Siendo el mismo Dios Eso no te importó Te entregaste por amor Y moriste por mí Te amo Te amo Yo te amo Estoy decidido Mi Señor A darlo todo por ti Hasta la última gota Señor Hasta mi último suspiro Vive para siempre Vive para siempre Te amo Te amo Yo te amo Estoy decidido Mi Señor Mi Señor A darlo todo por ti Te amo Te amo Te amo Te amo Yo te amo Yo te amo Estoy decidido Mi Señor A darlo todo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti